Hola, el domingo El País dedicó la portada de su revista dominical a Vox. Dicen que es periodismo y que hay que darle voz a todo el mundo, pero nosotros podemos decir que lo que ha hecho El País es un blanqueamiento de la ultraderecha y lo decimos porque tenemos los datos que lo confirman. Hemos ido a la hemeroteca de la revista El País Semanal y hemos mirado las portadas de los últimos cinco años y hemos encontrado esto. En 2014 Podemos irrumpió en las elecciones europeas como no lo había hecho ningún partido desde 1978, pero El País Semanal no dedicó ninguna portada a los votantes de Podemos. En vez de eso dedicó una a Aznar y otra a Felipe VI. En 2015 Podemos obtuvo millones de votos en las autonómicas y municipales, gobernando ciudades como Barcelona o Madrid, pero tampoco hubo entonces ninguna portada para los votantes de Podemos en El País Semanal. En vez de eso, un artículo en portada de Lilian Tintori, criticando al chavismo. En abril de 2016 las cloacas policiales filtraron informes falsos sobre la financiación venezolana de Podemos. Al mes siguiente sí que hubo portada, otro reportaje criticando al chavismo. En 2017 más de dos millones de personas votaron en el referéndum del 1 de octubre, pero El País Semanal no creyó oportuno dar voz a esos votantes. En vez de eso, le dedicaron esta preciosa portada a Juan Carlos I. Podemos lleva cuatro años en las instituciones. Pablo Iglesias hace cuatro años que es diputado, pero no consigue ninguna portada del País Semanal. En cambio, Abascal tiene su portada incluso antes de ser diputado. Si leemos el reportaje sobre los votantes de Vox, vemos cómo se los describe como una soldado preocupada por la seguridad, un repartidor a domicilio o una estudiante de administración de empresas. Gente normal, vamos. No decimos que no sean gente normal, pero es curioso que cuando se trata de militantes antifascistas, el diario no sea tan amable. Mirad este caso. En 2016 el país escribe a los miembros del colectivo antifascista Distrito 14 como violentos, gorilas y autores de brutales amenazas. El problema es que era mentira y el diario fue condenado por difamación. En cambio, cuando el país informa sobre la organización ultraderechista Hogar Social Madrid, dice que su líder, Melisa, tiene amabilidad y buenas palabras. Aquí está la amabilidad del hogar social que no recoge el diario El País. Está claro que el buen periodismo tiene que explicarnos lo que pasa, incluso si lo que pasa no nos gusta. Pero el caso del diario El País no es este. Lo que hace El País es dar voz a la extrema derecha mientras oculta a partidos y organizaciones de izquierda y antifascista. Eso no es periodismo. Eso es complicidad con el fascismo. Y no nos extraña viniendo de un medio que es propiedad de la banca. Pásalo.